Estamos muy contentos con ese balance, con ese congreso que acaba de concluir y que ha sido tanto, tan abrumador y con tan buena acogida que todavía lo estamos asimilando. Creo que es de justicia reconocer que hemos sido ejemplo de gestión. Era un reto absoluto a nivel organizativo y hemos cumplido y creo que concrecen. Desde aquí mi agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras municipales, pero también a todo el equipo de trabajo del Ministerio, del Cervantes y de la Real Academia. Lo que ha ocurrido aquí, como digo, es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas y se pueden hacer muy bien. Y no es casualidad, nosotros teníamos el aval, lo contábamos con la suerte, que llevábamos más de dos años trabajando en una candidatura que era realista, que era real. Lo que nosotros presentábamos no era humo, era un trabajo que precisamente nos permitió a tener esa red, esa infraestructura, para que cuando viniera al Congreso estuviéramos preparados y preparadas. Lo asumimos con esa responsabilidad y, como digo, hemos cumplido. Agradecimiento absoluto a la ciudadanía. La respuesta ha sido tremenda. La confianza de los organismos organizadores en este ayuntamiento y, por supuesto, a todas las instituciones y colectivos que han vivido este Congreso como era, que es de todos y de todas.